Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil. En este vídeo vamos a resolver la siguiente ecuación en derivadas parciales parcial de u respecto de x menos t por u igual a cero donde u es una función que depende de x y dt. Lo que observamos en nuestra ecuación es que aparece únicamente la derivada de u respecto de x y no aparece la derivada de u respecto de t. En el caso en el que se deriva u únicamente respecto de una de las variables podemos transformar nuestra ecuación a una ecuación diferencial ordinaria muy fácilmente. Lo que hacemos es que la variable que no aparece en las derivadas que en este caso es la t la hacemos que sea constante y entonces como vamos a considerar que t es constante la función que depende de x y t en realidad tiene ahora ya sólo como variable a la x porque la t es una constante entonces lo que hacemos es que esta función sea ahora una función v que depende solamente de x hacemos la sustitución de esta función en esta ecuación y entonces como aquí se calcula la derivada de u respecto de x al sustituir se va a calcular la derivada de b respecto de x y y esa es una derivada ordinaria porque la b es una función de una sola variable así que entonces nuestra ecuación se transforma en esta ecuación de aquí la derivada de b respecto de x menos t por v igual a cero esta ecuación de aquí es una ecuación muy fácil de resolver recordemos que la t es constante aquí así que podemos separar las variables simplemente este t por v lo pasamos al lado derecho positivo luego el v que está multiplicando pasa dividiendo el dx pasa multiplicando y ahora integramos ambos lados de la ecuación y al hacer la integral aquí del lado derecho como estamos diciendo que t es constante podemos sacar la t de la integral y ahora calculamos las integrales integral de dv sobre b es el logaritmo natural de b y aquí la integral de dx pues es x multiplicado por t nos queda t por x y agregamos una constante arbitraria por hacer la integral indefinida ahora lo que hacemos es despejar v para eso quitamos el logaritmo calculando la exponencial del lado derecho y nos queda que v es igual a la exponencial de tx más c1 esta exponencial como tiene una suma en el exponente se puede separar como un producto de exponenciales e a la tx por e a la c1 y este e a la c1 es a su vez una constante que podemos renombrar simplemente como c mayúscula así que nos queda que v es igual a una constante arbitraria c por la exponencial de t por x ahora vamos a regresar a nuestra función original que es la u y para pasar a nuestra función u lo que hacemos es que la constante arbitraria se va a transformar en una función arbitraria que va a depender de la variable que habíamos tomado como constante que en este caso fue la t así que nos va a quedar que u que depende de x y dt va a ser igual y en lugar aquí de poner la constante arbitraria ponemos una función arbitraria de t multiplicado por la exponencial de tx esta de aquí es la solución general de esta ecuación diferencial bueno ecuación en derivadas parciales pueden ustedes comprobar que esta es la solución si derivan respecto de x y luego le restan t por esta función y van a ver que obtienen bueno pues que eso es igual a cero bueno ahora los invito a que ustedes resuelvan la siguiente ecuación en derivadas parciales fíjense que es una ecuación ahora de segundo orden aparece la segunda derivada de u respecto de t pero para resolverla lo que pueden hacer es integrar dos veces respecto de t primero integren una vez respecto de t por lo que se va a reducir la derivada en un orden y al integrar no olviden agregar la función arbitraria que va a depender de x en este caso porque se está integrando respecto de t luego vuelvan a integrar y se va a agregar una segunda función arbitraria entonces con esas sugerencias los invito a que intenten hacerlo y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia puedes dejarla en los comentarios